Estimados estudiantes, bienvenidos a la asignatura matemática 2.0. En esta semana 10 hablaremos acerca de la distancia de dos puntos o más puntos. Entonces, como primer momento, vayamos haciendo cálculos acerca de cómo se determina el perímetro de un triángulo conociendo los tres vértices, las tres esquinas. Previamente aquí tengo los pares ordenados. Entonces, en el plano cartesiano han sido ubicados los pares ordenados. El par ordenado es menos 4, como menos 3 y así están ubicados los demás puntos. Veamos. Yo necesito conocer cuánto mide cada lado del triángulo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es encontrar cuánto es la distancia desde el vértice A hasta el vértice C, por ejemplo. No hay un orden lógico para esto, entonces puedo empezar mejor parecer A, C, luego B, C, luego A, B. No hay problema. Una forma práctica para no aplicar la fórmula es sólo contando. Fíjese que para llegar de A hasta C sería, primero voy a desplazarme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto, sería la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Ese 6 y ese 8 es la variabilidad que tiene en los ejes. Usamos la calculadora y aquí la raíz de 6 cuadrado más 8 cuadrado me va a resultar 10 unidades. Ya tengo entonces el cálculo para uno de los lados de este triángulo. Ahora, encontremos cuánto es que mide la distancia de A pero hasta B. Entonces, de A hasta B tendríamos de A hasta B. Fíjese que lo único que tendría que contar es cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1 hacia arriba. Por lo tanto, sería raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 1 al cuadrado. Haciendo uso de la calculadora, nos va a salir 8,06 aproximadamente. Y finalmente, encontraremos la distancia del lado que falta, que sería de B hasta C. Entonces, la distancia B, C. Esto es igual a decir lo mismo, la raíz cuadrada de. Contamos entonces ahora cuántos son. Fíjese. Primero yo puedo subir. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luego, 1, 2. Entonces, sería 7 al cuadrado más 2 al cuadrado. Haciendo uso, nuevamente la calculadora, esto va a salir 7,28. ¿Y qué es lo que pide? Pide encontrar el perímetro. ¿Y qué cosa es el perímetro? El perímetro es la suma de los tres lados de aquel triángulo. Por lo tanto, el perímetro va a resultar siendo igual a cuánto? Sumamos los tres valores. Y eso va a ser igual a 25,34 unidades aproximadamente, dado que no es un valor exacto allí. Bien, veamos un segundo ejemplo en aquel tema. Vea. Son los mismos puntos, pero esta vez queremos trabajar cómo es que se calcula el área de una región poligonal, ya sea de un triángulo, de un cuadrilátero, un pentágono. Entonces, lo más importante es encontrar y conocer la técnica. Lo primero que vas a hacer es ubicar un punto cualquiera. Por ejemplo, podemos empezar en A. Ejemplo. No es una obligación. Empezamos en A. Entonces, digo, A corresponde al par ordenado menos cuatro menos tres. Es aquel par ordenado. Luego, lo que sí te recomendamos es realizar una rotación en sentido antehorario. Quiere decir que de A voy a tener que pasar hacia el vértice B y ubico el vértice B cuyo plano. Entonces, el par ordenado es el cuatro menos dos. Luego pasaré. Si hemos empezado en A, pasamos a B. Luego tendremos que ir hasta C. Entonces, el par ordenado C es dos coma cinco. Pero recuerda, por favor, A, B, C y tienes que regresar donde has partido. Entonces, volveríamos a anotar menos cuatro menos tres. Una vez puesto aquellos puntos, simplemente lo que voy a hacer es hacer uso de la multiplicación. De este modo, multiplicamos. Menos cuatro menos dos resulta siendo ocho. Cuatro con el cinco resulta veinte. Dos con el menos tres es menos seis. Totalizamos por aquí. Con la ayuda de calculadora de ser posible, entonces sería sumando veintiocho menos seis va a resultar siendo veintidós. Y lo mismo, repito, pero hacia el otro lado. Por aquí, multiplicamos estas dos cantidades, menos doce. Por aquí, multiplicando cuatro negativo. Y luego tenemos menos veinte. Totalizamos. Como todos tienen signo menos, no habría preocupación. Entonces, sería menos treinta y seis. Ahora, no recordamos cómo es que se calcula su área. Por lo tanto, el área de esta región triangular, conocido como ABC, va a ser igual. ¿A quién? La cantidad más alta, que sería veintidós. Menos la cantidad más baja, que sería menos treinta y seis. ¿Todo eso entre cuánto? Entre dos. Recordándome, el área de un triángulo que va a ser base por altura entre dos. Tiene la misma lógica. Entonces, aquí, haciendo uso de leyes de signos menos por menos más, entonces, sumando, resultaría ser cincuenta y ocho, y la mitad de cincuenta y ocho sería veintinueve. Pero recuerda, aquí va a ser unidades al cuadrado. Aquí no sería aproximado, dado que es un valor exacto que resulta. Veamos ahora, un tercer momento de cómo es que se puede encontrar la relación entre dos puntos. Dice, los extremos de un segmento son los puntos A y B. Determina un punto C que debida al segmento AB en una razón de cuatro es a cinco. Vea, tenemos ya el gráfico previamente ejecutado. Entonces, para encontrar el valor de A, lo único que vamos a realizar es aquel cinco va a multiplicar al primer par ordenado y el cuatro multiplica al segundo par ordenado. Entonces, pero lo más importante en este caso sería es que aquel cinco multiplica a quién? Al menos cuatro. ¿Cuál es el motivo? Porque yo necesito encontrar el primer elemento, A. Por lo tanto, se relacionan con los primeros elementos. Entonces, quedaría cinco que multiplica a menos cuatro. Recuerda, cinco por menos cuatro. Ya, más, luego sería cuatro que multiplica al primer elemento que es cinco. Entonces, sería cuatro por cinco. Y todo esto entre la suma de ambas proporciones. De cuatro más cinco. Entonces, tomamos rápidamente la calculadora, ingresamos, o si no, simple vista, no habría problema. Y resultaría siendo entonces cero. Así es que no habría problema por ahí. Lo mismo, repito, para el caso de la componente B. Entonces, digo, B es el segundo elemento, entonces, el cinco le va a multiplicar al segundo elemento que es el menos uno. Entonces, quedaría cinco, multiplica menos uno, luego más cuatro que multiplica al tres. Cuatro, multiplica al tres. Entonces, esto va a quedar dividido entre las dos proporciones, obviamente sumadas. Tomamos una calculadora y encontramos que el valor va a ser, ¿cuánto? Doce menos cinco, siete. Entonces, quedaría siete novenos. Y que lo que me preguntan aquí, encuentre un punto C. Entonces, digo, por lo tanto, el punto C, sus coordenadas haría el cero con siete novenos. Y así encontramos el par ordenado del cual me piden. Muchísimas gracias.